Bueno, pues buenos días y gracias por estar hoy aquí en esta clausura de la primera feria internacional de FITECU. La verdad es que cuando nos lanzamos a hacer esta feria aquí, era un reto, un evento de estas características, de estas dimensiones, traerlo a un pequeño pueblo de la provincia de Zamora, de 400 habitantes, como es Villar de Ciervos. Pero para nosotros era muy importante una doble vertiente. Por un lado, traer las nuevas tecnologías al mundo rural, a donde se prestan en los servicios, en una comunidad tan amplia como es la nuestra. Por un segundo lugar, demostrar que esto se puede hacer, que las grandes jornadas, los grandes congresos, las grandes ferias internacionales, se pueden hacer fuera de las capitales, que cuesta un poco más, que es un poco más difícil, pero que en contraprestación tienes la riqueza natural, la riqueza arquitectónica, la riqueza gastronómica de nuestro territorio, que es lo que también hemos querido mostrar en esta feria. La valoración es muy buena, muy buena. Entre ponentes, participantes, ha habido más de 400 personas diarias, estaban apuntadas como congresistas, 350, pero en la jornada de ayer, por ejemplo, por la mañana, se superaron esas cifras. Así es que la valoración no puede ser mejor. La percepción de la gente realmente ha sido muy buena. También agradecer el trabajo de todas las personas que han estado aquí. Cuando decimos que el sector de los cuidados crea empleo, esta es la prueba de ello. Y sí me gustaría poner el ejemplo de las personas que han estado trabajando aquí. Ha sido prácticamente todo. Gente de la provincia, gente de Zamora. Y quiero destacar, por ejemplo, las 50 personas con discapacidad que se han contratado para todos estos servicios auxiliares, como por ejemplo puede ser el catering. Entonces, agradecer el trabajo que ha realizado todo el mundo y la valoración del resultado de la feria no puede ser mejor tanto a nivel de los expositores como el nivel de los ponentes y las distintas mesas que ha habido. Gracias.